Bueno, pues ya hemos llegado a Lisboa, ¡y hace sol! Vamos a buscar. ¡Ay no! Mira si ahí está el tranvía. ¿Se ve? Sí, mira, yo lo tengo. Vamos a buscar para comer. Nos gusta de comer mariscos, pero hemos llegado a las tres y media desde Sintra, por lo cual va a ser complicado porque los barras aquí cerran sobre las tres y media. Todo lo que hemos buscado cerra sobre las tres y media. Así que, bueno, por lo que encontremos fue el camino y a conocer Lisboa. Nos vamos a poner las botas. Y al lado nuestra guía que nos ha hecho el camarero de que vamos a visitar. Es que se nos había olvidado que teníamos otro plato. Es el que tiene mejor pinta, ¿eh? Se me ha olvidado grabar el restaurante. Se llamaba Marcos. 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 No, en serio. Se llamaba Marcos. Después lo pongo aquí abajo a la dirección. Está bueno porque además abre todo el día. Hasta la noche. Así que si os pilla más de tiempo, falta de horario, pues podéis comer ahí. Está bueno. Se come para diez, pero bueno, bien. Mírala. Ya tengo para allá con lo que está haciendo. Bueno, pues vamos a visitar Lisboa y se me va a olvidar el paraguas en la caravana. Así que me voy a mojar. Nos vamos a mojar. ¿Qué hacéis? Ahora tiro un palillo. Después de meterme la rama en la boca. Se ha metido una rama en la boca. Después de coger una rama del suelo y metérselo en la boca para quitarse un paluego. Un paluego. Tengo palillos. De restaurante donde se come para diez. ¿No han puesto de comida? Dios mío. Eso sí, el arroz era con gambas. Era gambas con arroz. Tenía un montón de gambas. Que se cuesta trabajo siempre. Bueno, vamos allá. Aquí está en rojo. Niña, es un chino. Necesitamos un paraguas. Venga, saca el mapa. Venga, saca el mapa. Venga, saca el mapa. ¿Cómo se llama? Mirador de chija. Es que no me sale el mirador. No sale ahí. ¿Y a Santa Lucía? No, ese no es. No, eso es... Qué chulo. Es el mirador... Es el mirador para arriba. Las calles tienen un pedazo de puesta. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Aquí se ve el río. A dónde voy sacado. ¡Uuuh! ¡Uuuuh! ¡Efecto cámara! ¡Jaja! ¡Dios! La que está cayendo. Madre mía, de mía que no vamos. ¡Mmm! 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 ¡Estamos luchando! ¿Este es el mirador? ¡Qué agradable! ¡Esto no es normal! ¡Esto no es normal! Bueno, esta es la vista ¡Una tarde ser preciosa! Acá has ido a Portugal a ver atardecer Bueno, venga, seguimos, chicas ¿Ya lo has fijado ahí? Aquí sí es una parada ¿Qué haces con el paraguasito? ¡Dame que te lo vas a cargar! ¡A revés! Un paraguas abiertas ¡Viva! ¡Mira que no tiene! ¡Hola! ¡Viva! 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 Nos preguntamos si esto solo transporta personas o antiguamente transportaban mercancías ¡Viva! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva! ¡Viva! ¡Muy bien! ¡Viva! Estoy contento de... a los 740. Claro, ¿cuánto le ha dicho que te llevas el IP? Toda la vida, pero ¿eh? Toda la vida, ¿para hasta cuándo? Toda la vida, cuando te dure tu vida. Si dura 10 años, ¿cómo se lo activa? No, hostia, esto tú, una vez que lo pases, ya está, ¿no? ¿Se puede ser más serlo? Pues yo esto lo he guardado para la presidencia de que venga a Portugal. Sí, sí. De aquí a... Se te ha ocurrido, dale. No. Venga, mételo ahí, mételo. Vamos a ver, Victoria lo ha explicado súper mal. El ticket vale para dos viajes, ida y vuelta. ¡Eso es mi estante! No para... No para toda la vida. ¡Uy, lo que está cayendo! Hemos venido a ver la torre... De Belén, pero... Esto es un rollo, porque mira como llevo los pies. Mira, mira el agua, ¿ves? Ve el agua, mira. No se pueden abrir los paraguas. Un rollazo, vamos. No hemos podido ver la mayor parte del tipo. No hemos podido ver la mayor parte del tipo. Entonces, ¿tú lo sabes? Donde van a ser los pasteles, ¿no? Lo he explicado allí antes. Lo de la Reina Elda. Que... Se lo está inventando. No, no. Es que lo he dicho antes que lo he leído. Lo de la Reina Elda. Que... Que era mujer de don Fernando. Y... Tenía sus... Sus dientes. Y... Que se llevaban y se preparaban de comer. Y... Y... Dieron un día por una receta. Y... Era un poco así. Se metía a su... Está inventando tiempo. Y como estaba en Belén, pues se llamaba... No, no... No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. A Belén, para a Belén. A Belén, chiquitos. Es que... Eres youtuber. Sabría tenido la gran idea de si íbamos a la Torre Belén. A tomar uno. Lo bueno de ir a los sitios diluviando es que no salen las cabezas de los chintoc, eso salen las cabezas de los guiris, solamente sale la torre y está totalmente sola. Yo en serio no sabéis la historia, no sabéis la historia, no? La historia es que hay una caravana aparcada aquí a 200 metros. Lo buscamos yo y tú luego lo escribes en la pantalla. Luego lo pongo por aquí. La pastelería está cerrada. Buscamos una pastelería ahora. ¿Qué es eso? ¿Alguien del grupo? Entonces está relacionado los pasteles con la torre. ¡Está relacionado! Alguien del grupo es Gafé, no quiero señalar. Yo estuve aquí y no llovió. Tía, pero es que me venía muy mal tiempo, ahora la culpa es mía. Muchos youtubers, pero Gafé. No tía, yo solamente he dicho, va a diluviar. ¿Ya diluviar? No, ya lo he dicho. Tía, pero me ha encantado, eh. Hemos venido a ver el Cristo Rey, el Cristo... El Cristo Rey... Espérate. Y como lo supimos que hicimos en los últimos vídeos, está cerrado. Hemos venido a ver el Cristo Rey, pero... Este hace raro. Este hace raro, porque tiene horario de invierno hasta las 6. Así que venga, os lo enseño. Pero hay que verlo de cara, porque ahora mismo lo estamos viendo de... de culete. Te he hecho daño. Mira, qué pujada más bonita tiene. Aquí estamos con la caravana y como siempre... Cerrado. Horario de verano. Y nosotros... Nosotros, es que como buena andaluza, venimos en el horario de verano. Hasta tarde todo. ¿Otra vez era? Sí, vamos a tener que venir otra vez a Portugal, eh. No es que nos ha faltado algo que ver. Es que nos ha faltado todo lo que ver. Es que entre el tiempo, lo horario... Es que lo hagan los youtubers. Me ayudáis a vaciar la agua gris de las negras y las blancas. Está todo lleno de mierda. Venga, que vamos a ver si le vemos más que las espaldas. Lo veo difícil. Buscando la carita del Cristo del Rey. Cristo Rey. Muchacha Colonia. Es que huele diferente. Es que uno es tan raro. Qué tal más no huele la caravana. Huele bien. Huele a humedad. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Ay, no lo puedo creer. ¿Qué tal el cielo de la la luz? ¿Qué tal el cielo de la luz? A lo mejor te dice alguna forma de verlo. Es posible haber visto y estar cerrado. Queremos verlo desde fuera desde una perspectiva que ustedes frente. Si. ¿Se puede? Dándote ahí. No, porque hemos subido y lo hemos visto nada más que detrás, la espalda. No lo hemos visto de frente, porque está cerrado. ¿Cerrado? ¿Cuál más quieres cambiar tu coche? Quiero verlo de frente, darle la cara. Vente, tienes que ir a Lisboa. Por aquí vamos. Ir a Lisboa. Claro, que está a lo que vamos. Claro. Que es en un monte. Vale, vale, vale. ¡Obrigada! ¡Adiós! Lo máximo que voy a ver del Cristo es esto, donde estamos allí. Así que nos conformamos con una pizza, que vamos a comprar. Ya, youtuber, imaginaos que estoy yo aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!